hola qué tal buenos días cómo vais pues fijaos yo he subido aquí dos minutos a la azotea a tomar un poco el sol y a respirar aire fresco o con olor a mar yo no soy tony robbins no soy ni mucho menos tampoco eric gorre no soy víctor coppers no soy daniel aviv ni ninguno de estos ni burro avalos todos estos coach y mentores que están tan de moda son multimillonarios forman a mucha gente les enseñan tantas cosas como a mí me han enseñado a reflexionar a pensar pero yo seguro creo que tú estos que te he dicho no los conoces o a muchos no alguno tal vez pero a todos no pues bien yo también tengo algo que deciros porque posiblemente a mí sí que me conozcáis pues yo tengo 45 años y hace ya 15 meses me llevo planteando muchas cosas más de las que os imagináis y yo no quiero llegar a más viejo todavía y decir que he estado haciendo estos últimos años en mi vida y llegar y decir joder se me pasa a la vida haciendo todos los días algo que de verdad no me llena levantarte a las 7 levantarte ducharte de feitarte vestirte de la oficina aguantar todo ese día a día para que? para hacer lo que hacemos cada uno en vuestros días en sabados y vosotros lo que hacéis en vuestro día yo mi día a día bueno me gusta me gusta diseñar me gusta hacer cositas pero estamos trabajando todos los días en una puta rueda con esas cuatro letras puta rueda en la que estamos muchos de nosotros no te iba a decir amargados pero que no me llena a mí no me llena planteate tú si ese tipo de vida que tú haces de lunes a domingo que seguramente es de lunes a viernes y lo que viene es el sábado y domingo y uno que es domingo y empiezas a pensar mañana mañana cuando te lo voy a empezar la rueda ¿por qué empezamos esa rueda? ¿por qué empezamos esa rueda todos los lunes? ¿por qué hay que ir a trabajar? ¿para qué? ¿para ganar dinero? sí, sí, un dinero que te permite hacer las cosas que te apetece hacer así que no me digas que el dinero no es importante el dinero es muy importante no es lo más importante en la vida lo hemos descubierto en el COVID no es lo más importante pero es muy importante así que no sé tal vez pienses joder si yo tuviese un sueldo de mes café todos los meses realmente haría todo lo que hago cada día insisto, levantarte por la mañana con el espectador que seguro que te encanta te hace feliz seguro coger el coche, hacer la cola que haces todos los días para ir a tu trabajo seguro que llegas a tu trabajo y eres feliz porque encuentras a tus compañeros y eres la persona más feliz en ese ambiente laboral cuando llega el fin de mes y te llega tu nómina eres el más feliz y la más feliz del mundo porque te pagan lo que tú esperabas pues nada simplemente te dejaba esa reflexión porque considero que aparte de que no estoy loco como muchos dicen que estoy medio flipado pues yo en la vida he fumado nada ni he tomado estupefacientes ni he tomado nada como ese de la melena de la magia de mi melena que muchos conocéis seguro por youtube así que si hoy sois lo que sois eres lo que eres y tienes lo que tienes es porque has hecho y haces lo que has hecho y lo que haces así que aunque parezca un trabalenguas si tú no quieres cambiar nada de lo que tienes hoy no cambies yo te hago una reflexión en vivo y en directo porque hoy es domingo y esta tarde mucha gente empieza a estar amargada porque mañana empieza una rueda y te digo otra vez más que estamos cambiando el ritmo y el curso de muchas vidas de muchas personas yo en 14 meses la estoy cambiando la voy a cambiar y quiero que sepas que he puesto en mis redes que estoy buscando un gerente o una gerente o uno o dos responsables que lleven mis empresas que yo ya no quiero estar en mis empresas y funcionan, facturan, llevan 19 años de trayectoria tiene una clientela y si estás viendo este vídeo a partir del lunes me llamas que es mañana porque te voy a entrevistar porque yo no quiero seguir en esas paredes ni en ese negocio a cambio de un sueldo porque ya tengo unos ingresos en 14 meses que me permiten reflexionar si realmente me hace falta vivir o no y te voy a hacer una pregunta eso de todos los días no son domingo te han dicho una vez eso ¿verdad? pues te lo digo mirándote a los ojos si tú quieres todos los días pueden ser domingo porque no vas a necesitar hacer nada de lunes a viernes para levantarte y trabajar y hacer eso que haces actualmente piensa en lo que te acabo de decir todos los días pueden ser domingo no tienes por qué levantarte y hacer lo que haces hoy pero antes primero tienes que currártelo de verdad tienes que trabajar de puta madre con algo que te han dicho que puedes hacer mientras no se acabe la oportunidad y está esto haciendo así a velocidad de vértigo ¿te lo crees? bien, ¿no te lo crees? sigue de lunes a viernes hasta el domingo hasta el domingo en esa rueda hasta que te jubiles pero yo te digo lo que ha dicho Sergio Fernández me he propuesto en cinco años cinco años jubilarme no como dice el gobierno y una pensióncita de mierda y yo voy a hacerlo porque lo estoy haciendo tengo unas metas y unos objetivos y si esto te sirve para quitarte las gafas quitarte el sombrero mirarme con los ojos bien abiertos escuchar este vídeo y decir y si es verdad lo que me está diciendo mi amigo pues tienes dos opciones insisto me lo creo y me llamas y charlamos y tomamos un café que con el covid ahora ya podemos juntarnos pues no me lo creo este tío está flipado y a mí me da igual lo que hagas en tu vida te levantas mañana a lunes a las siete o a las seis te pones el despertador y sigues trabajando para otro o en la rueda en la que estás porque esa es tu decisión pero los que estamos cambiando luego no digáis que no os avisé porque yo insisto no soy Victor Coopers no soy Eric Worre no soy Tony Robbins pero soy un chico de Castellón de 45 años y tiene las ideas muy claras ha visto lo que tiene que ver y os estoy diciendo que si seguís como estáis estaréis como estaréis el resto de vuestra vida y cuando pase la vida habréis dicho joder ¿valió la pena lo que viví? ahí te dejo esa reflexión improvisada de hoy día domingo 14 ya no sé si es 14 o 15 porque he perdido la noción del calendario pero sí hoy es domingo desde el Grau de Castellón que tengas un feliz día y y y y y y